Por primera vez lo maquilla don Germán Robles, el de la dama de negro, que en paz descanse. Entonces lo maquilló, dijo, espero que este maquillaje te dé suerte. Entonces mi papá entró a la televisión gracias al arquitecto Benavides en Multimedios, siendo mi papá un odontólogo, estudiante de odontología, y dar una plática de higiene dental en la televisión. Entonces el arquitecto le encantó porque mi papá se fue preparada y llevó el acordeón y se maquilló, por primera vez lo maquilla don Germán Robles, el de la dama de negro, que en paz descanse. El Fuerca le dijo, oiga, ¿qué pasó muchacho? Ahí en el camerino, ¿qué pasó muchacho? Lo veo un poco preocupado. Es que no sé cómo maquillarme. Tu cara y mi cara son un poco afiladas, parecidas. ¿Qué te parece si te maquillo? Mi papá, sí. Entonces lo maquilló y ya mi papá se dio al espejo y dice, ¿te gustó? Dijo, espero que este maquillaje te dé suerte. Y bolas. O sea, es el maquillaje que usa tu papá. Ahí sale. Ahí sale. Don Germán Robles lo maquilló y durante muchas entrevistas, o casi todas, le daba las gracias a don Germán. Y cuando se lo encontraba, don Germán siempre le agradecía a mi papá, que nunca se olvidó de él. Porque muchos artistas siempre ya se pasan y se olvidan y no tengo que dar las gracias. Se le sube. Eso es lo que más odio de mucha gente del medio, que se le sube y no tiene por qué subirse nada. Todo es momentáneo. Y recuerda que como estás arriba, estás abajo. Y donde estés. A lo mejor estás abajo y a lo mejor otro día otra vez vas a estar arriba. Pero sabes que en el medio somos muy poquitos. Hace rato lo platicaba. Son 100 gentes que manejan la prensa. Son 100 actores famosos. Son 50 cantantes. O sea, finalmente no somos muchos los que estamos en el medio. Pues como para...